Música Correa saludo amigos de Satelza Manigo Televisión Gracias a la invitación que nos hizo la directiva del Centro de Desarrollo Infantil CDI Arcoíris de Sueño Nuestro programa Tu Recreo se trasladó a la zona periférica de nuestro municipio Para hacer el registro fílmico de la celebración del Día de la Familia Amigos televidentes sigan conectados con Tu Recreo para que miren las siguientes imágenes Buenos días, quiero darles las gracias a todos los padres de familia Y niños que asisten y a todos los medios de comunicación A profesores que hacen que este día sea tan especial que se celebre el Día de la Familia Por eso queremos invitarlos a que las personas que se encuentran allá hoy en atrasito Se nos acerquen un poquitito para poder dar inicio En especial a la directora del CDI del ICBF Mi familia, mi mayor riqueza Que excelente poder compartir con todos ustedes en familia Esa riqueza de tenerlos a todos en conjunto Como una sola familia Como todos los samariguenses se caracterizan Programa con el cual se rinde homenaje en su día A las familias usuarias del CDI Arcoíris de Sueño del municipio de Samaniego Primero, saludo y palabras de apertura por parte de la coordinadora del CDI Sara Rodríguez Benavides Señores, padres y madres de familia Queridos niños y niñas Docentes Auxiliares pedagógicos Y personal operario de nuestra institución Comunidad que nos acompaña Es un placer en este día lleno de alegría y esperanza Recibirlos con un afectuoso saludo Y los brazos abiertos en nuestra noble y distinguida institución Para invitarles a compartir un sentimiento mutuo de amor Entre padres, hermanos e hijos En honor al día de la familia Inicio mis palabras Recordando el mensaje que hoy se resalta Mi familia, mi mayor riqueza El primer grupo con el que tenemos contacto al nacer Es con la familia En efecto, permanecemos con este grupo Toda o la mayor parte de nuestra vida Nuestras experiencias y relaciones afectivas Con los miembros de nuestra familia Influyen en nuestros procesos de socialización Y desarrollo de la personalidad La familia es el primer ámbito En el que se experimenta y se vive la comunidad Es el espacio donde se forja la vocación de servicio a los demás La solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad El respeto a los demás El amor al trabajo Valores fundamentales para alcanzar una vida comunitaria En paz y armonía La familia es una institución que se dedica a preservar nuestra herencia cultural Nos da una comprensión de nuestra identidad individual La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad Y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan Deber ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros Cuando en la familia hay problemas, alegrías o tristezas Repercuten en todos sus miembros Sufriéndolos o disfrutándolos debido a su total interrelación Tanto los padres como los hijos Tienen derechos y deberes Que deben cumplir para lograr una buena relación Y por lo tanto un ambiente agradable en el hogar Todos los niños tienen derecho a tener una familia No importa su tamaño Tanto las familias grandes como las pequeñas Son necesarias e imprescindibles Para un bueno y sano crecimiento La familia contiene, educa Es como ese palito que sostiene a una pequeña planta Hasta que crece Ayudándola para que el viento no la rompa Y la lluvia no la lastime Los recuerdos de la niñez nunca se olvidan Es por esto que nuestra institución Cumpliendo la visión de tener una familia unida en el amor Para siempre Celebra hoy el día de la familia Del CDI Arcoiris de Sueños A través de un programa artístico y cultural Que hemos preparado con fe y armonía Con miras a que la unidad y fraternidad Sea en el diario vivir de toda nuestra institución Demostremos todos que podemos engrandecer La labor del ser humano Mediante nuestros actos de amor Y que este día de unión y fraternidad Quede grabada para siempre Como una fecha del amor y la esperanza De sentirnos dignos de una familia feliz Y poder sentir de verdad Que mi familia es mi mayor riqueza Finalmente Quiero pactar junto a ustedes El compromiso de fortalecernos En la ardua tarea de formar a la niñez Y juventud En el servicio de Dios Y nuestra patria en general Muchas gracias Segundo punto Saludo y palabras por parte De la personerita infantil Del CDI Arcoiris de Sueños Buenos días Mi nombre es Colcasa Navarrazo Soy la personerita de CDI Arcoiris de Sueños Yo voy a felicitarles a todas las mamás Desean un feliz día de la familia Gracias Tercero Canto a la sombra de mi mamá Entonan los niños y niñas Del Iberpre Jardín 2 ¡Mamá! 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 Un poco como la mía, la seco como lucecita, hallándome con paz. ¿Quién va? Dentro de mi rancho, me dice, ¿cómo es ella? Todo se apaga como el pulmón, una estrella, con un grito y un grito resaltado. Y la mía, 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 la mía. ¡Viva mi rancho! 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 Llévame la parecita, tú te la vas, pa' el cielo, ¡Gracias por ver el video! 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 Un fuerte pero más fuerte aplauso, que se escuchen, que lo escuchen en el pueblo, que están aplaudiendo a sus niños, que vienen a dedicarle este día tan especial, el Día de la Familia, ellos que son nuestro futuro, ellos que son los que van a formar un nuevo samaniego, lleno de paz y amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Sin ti mi vida y soñando, sin ti no puedo vivir. Madre, cari nito santo, en la lombra mi existir. Sin ti mi vida y soñando, sin ti no puedo vivir. Sin ti mi vida y soñando, sin ti no puedo vivir. Madre, cari nito santo, en la lombra mi existir. Madre, cari nito santo, en la lombra mi existir. Lloraré siempre en docencia, padecer es mi destino. Lloraré siempre en docencia, padecer es mi destino. El llanto que estoy vertiendo es algo como mi vida. Lloraré siempre en docencia, padecer es mi destino. Lloraré siempre en docencia, padecer es mi destino. Lloraré siempre en docencia. Lloraré siempre en docencia, padecer es mi destino. 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 Lloraré siempre en docencia, patecer es mi destino. de gozo, oh dulce hogar, bendita esposa mía, tu amor me llena el corazón de gozo, oh dulce hogar, bendita esposa mía. Con mucho cariño. Bueno, este temita, yo sé que se lo saben la mayoría, así es que nos ayuden a cantar. ¿Listo? Falcándome tú, mi vida es un triste, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece. Falcándome tú, el alma no se anima, el camino queda rumbo, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí, y sientas un vacío tan inmenso, se oscurece. ¿Listo? 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 ¡Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo? Yo puedo contar contigo en estos momentos difíciles. Sé que es contigo, pero compartí mis alegrías. Y sé que nuestra amistad sustenta mucho amor. Quiero que sea mi mamá, mi amiga, el más querido de todo. Te amo, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Un fuerte aplauso para ellos. Siguiente punto, baile en Mapalé. Participación del nivel Jardín 2. ¡Ven, negrita, ve, que va a empezar el Mapalé! ¡Ay, molato, voy a gozar el Mapalé! ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! ¡Paz, pa, paz! ¡El Mapalé! ¡El Mapalé! ¡Aplaudo, aplaudo, madrateriño! ¡Vamos! 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 ¡Vaff! ¡Un fuerte aplauso para ellos! Fuerte, 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 el aplauso... Un fuerte aplauso... ¡Un fuerte aplauso! Un grito, un calor. Amas a cumplir, con semilla en corazon. Casi, mami, el del lado del sol. Mami, 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 el del lado del sol. Un fuerte abrazo para ellos. Quiere vals, brindo por mi familia, participan los niños y niñas de nivel prejardil 2. Y esta canción que viene ahora está dedicada a ellos, está dedicada a la familia. ¡Vamos a ver! Todos allá con el ritmo de vals, todos con las manitos así, vamos a apoyar a los niños, vamos a apoyarlos. Hoy estamos festejando, mientras ya no tengas miedo, las manitos arriba al ritmo del vals, vamos a las manitos arriba al ritmo del vals. Somos pocos, pero bueno, que sí. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presentes, a mi gente, mi familia. Ya no ves, hablan todos a la vez, y después, no se te dejo un mes. Pero cuando las cosas van mal, las cosas van mal. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero brindar, poder bien desesperar, por el amor, brindar por la familia. ¡Vamos! ¡Vamos! Si te tiran con un corcho, o al pasarte pisa un niño. Ya te irás acostumbrando, que sientan ese color de familia. ¡Vamos! Cuando grites, no te asumbras, es que viene la comida. Ya lo ves, comer todo y después, no sufrí con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero brindar, poder bien desesperar, por el amor, brindar por la familia. Ya va a comenzar el baile, y ten todo pie a la pista, y otra vez tira la tía. ¡Vamos! Que la vida es un artista. Ves que yo se lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue son las tres, y me van a comer lo que quede otra vez. Para todos, por el corazón, yo les doy nuestra canción. Para todos, quiero brindar, por mi mente sencilla. ¡Vamos! 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 Bendigo a Dios por su eterna bondad y al detenerme en su soledad, porque eres una madre de verdad. Eres más que un regalo de Dios para mí, en tu regazo yo sentí el calor de tu mirada tierna de ilusión, de ilusión. Eres más que un regalo de Dios para mí, en tu regazo yo sentí el calor de tu mirada tierna de ilusión. Y eres más que un regalo de Dios para mí, en tu regazo yo sentí el calor, tus brazos fueron vínido de amor, de amor. Gracias a todas las mamás por hacer la vida más feliz, ¿verdad? Ellas son las que nos quieren, nos aceptan tal y como somos. Y también nos dejo esta programación llamada Mi Familia, Mi Mayor Riqueza, que nos presentó el Centro de Desarrollo Infantil CDI Arcoiris de Sueño. Recuerden, mi nombre es Jaido Ruález y los invito para que sigan conectados con la mejor programación que tiene el canal local Satel, Samanigo Televisión. Aún te sigo esperando, sigo esperando Ven que no hay tiempo que perder Estamos celebrando, hoy celebrando Sube el volumen, siénteme Yeah, no cambiaremos porque sí Seguiremos siendo así, sé que es así Yeah, no cambiaremos porque sí Seguiremos siendo así, siempre así Let's go Locos, locos, locos hasta ver el sol Apenas te conozco y sé que es amor Y nunca, nunca, nunca pararemos No, vivir sin miedos Porque joven son Locos, locos, locos hasta ver el sol Apenas te conozco y sé que es amor Y nunca, nunca, nunca pararemos No, vivir sin miedos Porque joven soy Joven soy, joven soy, vivo sin miedos Porque joven soy I'll be waiting, waiting Across the water Across the sand I'll be waiting, waiting for a dance Across the water You take my hand I'll be waiting, waiting for this chance Across the water Let's go Gracias.